Padre, que misericordia, escucha Señor mi oración, pido que me tengas paciente y que me des tu perdón. Padre, que pido clemencia, dirá que no puedo más, la tempestad que me acecha, me quiere de ti apartar. Solo tú puedes dar la salvación a mí, la paz que necesito, te ruego, oh Señor, que des la solución, ven a mi Jesucristo. Calma la tempestad, que ya no puedo más, Señor, te lo suplico, ten compasión de mí, dame la libertad que necesito. Solo tú puedes dar la salvación a mí, la paz que necesito. Te ruego, oh Señor, que necesito, te ruego, oh Señor, me des la solución, ven a mi Jesucristo. Calma la tempestad, que ya no puedo más, Señor, te lo suplico, ten compasión de mí, dame la libertad. Calma la tempestad, que necesito.